Recibe la bendición de Dios para tu matrimonio. Bodas múltiples, sábado 19 de mayo a las 10 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Recuerda que la última fecha para entregar papelería es el lunes 7 de mayo. Para más información, llama al 2243-2243, extensión 2202, o envía un correo a actividades-frater.org.